Chao, mamá. Va a hablar bien. Todas las mañanas, cuando tomo mi taza de café, llamo a mi madre. Esta es una bendición para mi día y para el de ella también. Khalil Gibran, uno de mis autores favoritos, dijo La palabra más hermosa en los labios de la humanidad es la palabra madre. Y el llamado más hermoso es el llamado de mi madre. Es una palabra llena de esperanza y de amor. Una palabra dulce y amable que sale de lo más profundo del corazón. La madre lo es todo. Es nuestro consuelo en el dolor, nuestra esperanza en la miseria y nuestra fortaleza en la debilidad. Ella es la fuente de amor, misericordia, simpatía y perdón. Gracias a mi mamá y gracias a todas las madres en este día tan especial. Feliz día de la madre.